Veamos algunas noticias breves. El estudio del alcantarillado en la comuna de Camarones y el chip de identificación de mascotas son algunas de las noticias breves en Notivision. Un convenio mandato de la Municipalidad de Camarones con Agua del Altiplano permitirá la realización de un completo estudio a través del cual se podrá dotar de una red de alcantarillado, soluciones individuales y colectivas, además del diseño de una planta de tratamiento de aguas servidas para el Valle de Cotpa. Bueno, el estudio que acabamos de firmar con el alcalde, básicamente consiste en que nosotros como empresa sanitaria vamos a apostar toda la experiencia que tenemos en el rubro y consiste básicamente en hacer un diseño, un prediseño respecto a cuál es la mejor alternativa de saneamiento de las localidades de Cotpa y Guayangagua y básicamente vamos a volcar toda nuestra experiencia para poder generar un proyecto en que logre tener una adecuada recolección de las aguas servidas de la localidad y finalmente poder entregar un producto de calidad al municipio de Camarones para poder finalmente materializarlo y que pueda ser construido finalmente y pueda en un futuro cercano la Comuna de Camarones tener una asesoría importante en donde las localidades de Guayangagua y Cotpa puedan contar con alcantarillado y con un tratamiento de sus aguas servidas. ¿Cuánto es el tiempo estimado para el estudio? El estudio se establece en un par de meses, yo creo que inicialmente nosotros, una vez que se firma el convenio, yo creo que en 30 días se vamos a estar ya iniciando el diseño y esperamos que en un periodo de unos 4 meses poder tener el diseño ya disponible para que el municipio pueda avanzar y finalmente poder llamar a la licitación para ojalá poder construir lo que nosotros vamos a diseñar con mucho esfuerzo y volcando toda la experiencia que tenemos. ¿Sería entonces un sistema de alcantarillado para ambas comunas? Exactamente. ¿Para ambas pobladas? Para ambos poblados la idea es poder diseñar una red de alcantarillado que permita evacuar las aguas servidas de cada vivienda y finalmente poder diseñar todas las redes que van a recolectar estas aguas y finalmente hacer también el diseño de una planta de tratamiento porque también tenemos que pensar en que estas aguas que se recolectan tienen que ser tratadas también. Marcelo, ¿cómo se siente el Altiplano de poder participar y de poder traer este tipo de desarrollo a estos poblados? Para nosotros es muy importante poder colaborar en esto, la verdad es el primer proyecto que se genera en la región, estamos siendo pioneros en conjunto con el alcalde, el municipio de Camarones, es un primer proyecto de varios que podrían venir y la verdad nosotros nos sentimos muy realizados y es un honor para nosotros poder participar en este tipo de proyectos que finalmente va en beneficio de la calidad de vida de las personas de la región. Así que para nosotros es realmente importante y le damos las gracias que nos hayan depositado la confianza en la experiencia que tenemos para poder colaborar en este proyecto. Gracias. Desde el 5 de marzo entró en vigencia la plataforma para la inscripción de mascotas en el Registro Nacional de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, ya que es parte de la implementación de la Ley 21.020, más conocida como Ley Chulito. Para cumplir con este trámite es requisito que las mascotas tengan implantado un microchip de 15 dígitos en un servicio que entrega la ilustre municipalidad de Erika de forma completamente gratuita en el Centro Veterinario Municipal o en la Clínica Veterinaria Móvil. El siguiente paso luego del registro con microchip es ingresar a la página que se llama tenenciasresponsables mascotas.cl, van a necesitar de una clave, de esta clave única que entrega el registro civil. Ustedes entran ahí, con su clave tienen que llenar ciertos datos, subir un documento que le va a entregar el colega posterior a que se registre con un microchip, subir un documento donde usted señala ser el dueño de la mascota y un documento donde usted jura de que no está afectado a ninguna pena sobre el maltrato animal, que le prohíba tener mascota. Una vez completado eso, se envía esto internamente, se envía a cada municipalidad y la municipalidad verifica datos y luego es entregado esta credencial que certifica de que el animal está registrado a nivel nacional. La comunidad puede solicitar horas acá en el Centro Veterinario Municipal, a partir de las 3 de la tarde todos los días, por lo general son horas que se entregan al día siguiente. Es completamente gratis, ¿cierto? Aquellas mascotas que también fueron registradas con microchip, mucho antes por la municipalidad no soltamos con el registro de microchip a partir de agosto del 2016. Aquellas personas que ya se le implantó pueden venir acá a obtener el certificado que acredita, ¿cierto?, que fue registrado. Como digo, pueden solicitar horas acá a partir de las 3 de la tarde y se necesitan al día siguiente en la mañana. Y la Clínica Veterinaria Móvil se van a publicar en la página muñerica.cl, los lugares que va a estar recorriendo la Clínica Veterinaria Móvil. 300 familias de Terramar y Sueños del Alto celebran el inicio de la construcción de sus viviendas, ello tras la ceremonia de entrega de terreno e inicio de los trabajos que permitirán concretar el sueño por tantos años esperados, según lo explicó la dirigente Claudia Marín. Estamos súper emocionadas porque se nos cierra un ciclo, que era lo que estábamos esperando, y muy agradecida de la presidenta, muy agradecida de la intendenta, de las autoridades regionales, del director del Serviu, muy agradecida de todo el apoyo que nos han dado, de los beneficios que hoy estamos viendo en concreto, que se nos está dando, terminando feliz esta etapa. Es una etapa muy hermosa. ¿Cuánto tiempo esperaron llegar a esta etapa? Nosotros, la mayoría de los comités, casi 15 años. 15 años a la espera, algunos menos, pero la mayoría es 15 años. ¿Tienen noción de lo que va a ser su vivienda? Sí. Nuestra constructora es la constructora Loga, en este caso va a ejecutar nuestro proyecto, y es un proyecto innovador. Muy lindo el proyecto, y igual, felices por lo que se nos está dando, en este gobierno, muy contenta, muy feliz, muy agradecida de la presidenta Bachelet. Bien, y así damos término a las noticias de este día. Les esperamos mañana, en este mismo horario. Buenas noches. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota, aguas del altiplano, por ti, por nuestra ciudad, presentaron Notivision.